Hoy vamos a hablar de la viruela de mono. Estaba investigando y se dice que se transmite básicamente por el sexo. Así que, como la mayoría de las personas que escucha este podcast no coge, les puedo decir que están seguros. Sin embargo, se dice que por algún motivo parece que esta viruela es homofóbica. Ataca a los homosexuales y para ser más claros, a los homosexuales hombres. Entonces, la pregunta que salta es, tal vez sería bueno, así como se ha hecho tanta campaña de vacúnate ya, vacúnate, vacúnate, ¿no? Entonces, tanta campaña que se ha hecho de eso, tal vez sería bueno exhortar a la gente a que tenga sexo con protección. Pero hay un detalle, no basta con que se pongan condón, porque igual los huevos están rebotando entre los gays. Tal vez podrían utilizar las mascarillas de COVID para sostener sus huevos, o tal vez solamente podría masturbarse entre ustedes, comunidad gay. Se masturban, ustedes utilizando los guantes de COVID que nunca fueron de utilidad también, lo masturban y ya pueden tener la sensación de haber tenido sexo sin contagiarse y sin contagiarnos al resto. Y dicen, oye, ¿que tú también eres gay? No, pero si te fijas, hay muchos hombres bisexuales últimamente. Así que, si los gays se empiezan a contagiar, después nos van a contagiar a nosotros también, porque ellos también tienen flacas, aunque no lo crean. Estaba revisando y se dice de que en muchos gimnasios, sobre todo donde había saunas, y sobre donde había saunas a vapor, sobre todo que se ha encontrado que se está exparciendo esta viruela. Ahora, es curioso, porque si ustedes regresan a mi video del año 2020, yo hice un video más o menos del tema, que les dije que la gente estaba teniendo sexo con animales, y muchos me dijeron que no me preocupara, que no iba a pasar nada. Pero, esto viene del mono, o sea, no por joder le han puesto viruela del mono. Algunos piensan que es a raíz de un mono que haya arañado a alguien o mordido a alguien, pero también puede ser porque hay gente que está teniendo sexo con animales. Sin embargo, yo creo que esto va más allá de un virus que al azar se ha soltado. Yo creo que esto es algo manipulado, y les voy a decir por qué a continuación, pero antes agradecer a mi auspiciador, como siempre, inglésparacholos.com. Si quieren practicar su inglés, no quieren perder el tiempo yendo a un prostituto, no quieren comprar el material, no quieren hacer un mes de introducción al inglés, que es lo último que he escuchado en las academias. Antes de meterlos a básicos, les hacen hacer introducción al inglés. Si no quieren perder el tiempo con todo eso, inglésparacholos.com. Bueno, resumiendo, lo que creo que está sucediendo es que los grandes grupos de poder están, lo que le dicen, shorting, o sea, han vendido sus activos y están yendo en corto contra la mayoría de activos y por eso piden a gritos que haya un crash económico, una caída de bolsa de todos los activos. Entonces, necesitas generar un culo de malas noticias, entre ellas el tema de la guerra, ahora el tema de la viruela de mono, y van a seguir saliendo más temas para que la economía puedan caer porque ellos están yendo en corto. Esa es mi teoría. ¿Por qué lo digo? Porque con la cantidad de dinero que se ha generado durante todo este tiempo, no solamente en dólares, sino en la mayoría de monedas, existe más dinero que bienes disponibles al precio actual. Entonces, si todos empiezan a utilizar su dinero, acá tengo mi billete de 500 euros, si todos empiezan a utilizar su dinero, las cosas van a empezar a subir de precio porque no hay la cantidad de cosas disponibles en el mercado para el volumen de dinero que existe. Por eso me parece que se están generando todas estas noticias para que la gente aguante su dinero, los precios caigan y los grandes grupos puedan comprar las cosas a un precio económico. Otro tema, pero antes quería hablar del tema de Maicelo, un peruano que se encuentra en Nueva York, me pidió que cubra el tema de Maicelo. Para los que lo han visto, Maicelo se agarró a golpes con un camionero que atacó a uno de sus alumnos y bien curioso porque sale Maicelo y sale sin taba. Se nota que ha estado entrenando, sale y le mete un par de quechis. Y ahí te das cuenta la diferencia entre una persona que solamente pelea de manera callejera y alguien que hace box de manera profesional en la parada. Pero bueno, eso quería mencionarlo. Y yendo al tema de que nos compete, para ser más exactos, yo creo que tenemos que ponernos las pilas todos y dejar de perder el tiempo y investigar. Lo que siento que está pasando es que si se fijan, Latinoamérica sería un destino atractivo para la mayoría de personas del mundo. Si se fijan, la mayoría de americanos está tramitando visas, quiere sacar un segundo pasaporte porque no confían en su economía y no confían que su país es un lugar seguro. ¿A dónde se van a ir estos este estos este americanos? Algunos están yendo a Portugal. ¿Por qué no vienen a Latinoamérica? Porque acá el tema político es una mierda. Pero ¿por qué el tema político es una mierda? Porque se le ha dejado a personas inútiles encargarse de la política. Y creo que se necesitan nuevas personas, jóvenes, que realmente quieran hacer algo por el país y apoyar a estos jóvenes. Creo que tenemos que redireccionar la cultura del cancelamiento y también se tienen que invertir mejor los recursos. Se habla tanto de que se sigue perdiendo el tiempo con el tema de COVID cuando creo que ahorita lo más jodido, más que la viruela, más que la inflación, porque la inflación también es algo que está jodiendo, es el tema del crimen. Todos los días vemos que le roban celulares a los chicos. Hay un chico que le han metido tres balazos en la pierna, uno le cayó en el pie y todo porque no quiso entregar su celular. Entonces creo que esa es la primera amenaza y que todos los recursos tendrían que apuntarse a capacitar a la gente. Pasar comerciales, sacar rato y no salgas con el celular en la mano. Si vas a hablar por celular, métete en una tienda y capacitando a las víctimas o posibles víctimas también se puede reducir la delincuencia. No se trata solamente de decir, no, que la policía salga, bueno, debería salir. No es que la policía está cuidando al presidente, es que está haciendo su campaña para la, ¿cómo se llama esta mierda? La asamblea constituyente. Entonces, ese es otro tema. Dinero que se pierde porque el presidente está haciendo campaña para su asamblea. Los policías van a cuidarlo a él en vez de estar cuidando a la ciudadanía. Y por eso digo que todos tenemos que ponernos las pilas, estar atentos con las cosas que suceden y sobre todo recordar que el gobierno actúa en las cosas donde ellos pueden sacar dinero. En el tema de COVID había dinero por las vacunas. En el tema de la delincuencia no hay dinero porque agarran al chorro y al chorro no le pueden sacar plata. O tal vez le da un sencillo a quien lo agarró, pero nada más. Entonces, por eso tenemos que ponernos las pilas, trabajar juntos y tocar los temas más importantes primeros que creo que para el caso de Perú y me parece que de varios países de Latinoamérica, al menos amigos de Ecuador también me han contactado diciendo que el crimen es jodido, en Chile también. El tema de la delincuencia es lo más importante. Trabajar juntos y tocar los temas que realmente influyen en nuestro desarrollo. Espero que les haya gustado este episodio. Ya saben, todos estos capítulos están en inglés también. En Google Podcast y Spotify me encuentran como Ankle Balta, como Unkle Balta. Si tienen más temas para tratar o si saben más de la viruela de mono, pueden dejarlo en la parte de los comentarios. No sé si lo mencioné más adelante, pero escuché algo como que en Estados Unidos tienen vacunas para la viruela, no la de mono, pero la que le dicen Chicken Pups, porque a la de mono le dicen Monkey Pups. La que dicen Chicken Pups, que me parece que es la viruela convencional, esa vacuna también protege para el tema de la viruela de mono. Entonces, ya la vacuna existe. Entonces, si ya la vacuna existe, te puedes percatar que no va a haber un gran incentivo para que quieran fomentar esto. Así que lo más probable, pero nunca se sabe, es que empiece como una cortina de humo. Pero igual siempre hay que estar atentos. No cojan sin condón. Y si son del mismo sexo, igual traten de protegerse. La bendición para todos ustedes. Quiero revisar los temas que desean que trate para los próximos días. Esta semana va a estar potente. Tengo una entrevista con el esposo de una amiga de mi universidad, que es vendedor de terrenos, para que nos capacite más o menos cómo está el tema de invertir en lotes. Luego el jueves tengo una entrevista con el gran Lucho Candioti. Vamos a hablar los beneficios de tener experiencia al momento de entrenar. ¿Qué errores cometíamos antes cuando recién iniciamos y qué errores no cometemos ahora? Todo eso se viene esta semana. Quiero revisar los temas que propongan. Si desean contactarme al más 51 98 90 23 98 6. Y si desean ver mis estados de Whatsapp, de cosas que no me permiten subir a Facebook, los estados de Whatsapp los pueden ver la gente que adquiera mis audiobooks, de cómo dejar de ser una putita, los suplementos, el babilonio. O si no, que se inscriban a inglesparacholos.com. La bendición, mucho fluido vaginal para ustedes y tengan cuidado con la viruela de mono.